Bueno, siguiendo aquí con los videos que ya en los pasados vieron cómo conectarse y guardar datos Vamos a declarar un método, obviamente ustedes aquí ya tienen más código Sería la idea de que después del código que ya tengan, sigue esto, ¿no? ¿Qué va a seguir? Bueno, va a seguir un método que va a permitir buscar clientes Y va a ser booleano para que si lo encuentran me regrese un true Y si no lo encuentran me regrese un false Entonces le voy a decir bus, clientes, minúsculas y luego mayúsculas Siguiendo algunas prácticas Y entre parámetros, ese método en teoría Lo que va a ser este método va a ser traerme todos los clientes ¿Sí? Es diferente buscar por ID que buscar todos los clientes Entonces yo le voy a decir que busque todos los clientes Pues por eso no le mando parámetros ¿Qué le mando? Nomás ocupo que me los traiga ya Ok Y pues abro y cierro llave Y ahora voy a declarar Este, declaro un comando Para ejecutar Búsqueda Con el procedimiento Almacenado Yo me quiero marcar un error ¿Verdad? ¿Por qué me marcar ese error? Porque es un método booleano Y no he regresado un valor No, no he regresado un valor Para que me dejara de marcar error tendría que decir un return Y ya yo le puedo decir, ¿sabes qué? False Y ya Con que yo le regrese algo Con eso ya me deja de marcar error Retour, false Y ya está ¿Sale? Y ahorita lo puse nada más para que no me esté marcando el error Porque realmente no debe ir así Entonces, a ver Yo quiero Que me regresen todos los clientes Pregunto ¿Cómo se llama el procedimiento almacenado? Que me regresa todos los clientes Bueno, pues aquí yo tengo Un procedimiento almacenado que se llama Cell Clientes Cell Clientes Si yo lo ejecuto Execute the store procedure Yo lo ejecuto Me va a regresar todos los clientes ¿Sí? Entonces el procedimiento se llama Cell Clientes ¿Yo qué voy a hacer? Acá en mi código Bueno, pues yo le voy a decir ¿Sabes qué? Ah, pues ustedes no vieron esa pantalla Perdón, aquí en la base de datos Está un procedimiento almacenado que se llama Cell Clientes Si yo le doy el botón derecho Y luego le digo ejecutar procedimiento almacenado Y le digo ok Me va a regresar todos los clientes ¿Y cómo se llama? Cell Clientes Entonces Va a ser importante que no pierdan de vista Eso porque vamos a declarar el comando que permite ejecutarlo En C Sharp se llama SQL Command Entonces Voy a declarar un SQL Command Que se va a llamar por ejemplo buscar ¿Verdad? Que va a ser un nuevo Va a ser igual a un nuevo SQL Command ¿Verdad? Y entre paréntesis Yo voy a declarar entre comillas El nombre del procedimiento almacenado que voy a mandar Yo le puedo decir aquí Select Asterisco From Pero no es correcto Yo voy a mandar llamar El procedimiento almacenado que se llama Cell Clientes ¿Sí? ¿Con base a quién? Con base a cadena Conexión Con base a cadena Conexión Cadena de conexión es una variable que ya tenemos allá Los voy a marcar error aquí Pero A ustedes Ya no los voy a marcar ¿Sale? Cuando ya tengan el demás código Lo primero Como es una SQL Command Me dice aquí ¿Sabes qué? Oye No has No has agregado Las librerías de System.sql Entonces Yo lo que voy a hacer es No me lo escribí mal De generar variable O using system.sql Lo que voy a decir es Using System.sql Y con eso Les agrega La librería de System.sql Y de una vez Para que no tengan bronca Después Va a ser importante agregar El using .sql .sql Ya System.sql 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 .sql 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 Les digo Todos estos Si hay siete Los videos pasados Ya lo tienes Ahorita nada más Estamos dando de continuidad Y vean como dejó De marcar errores Bueno hasta ahí Ya estaría bien Cadena conexión Se supone Que por ejemplo Cuando hagas Los videos pasados Aquí en conexión Tú tienes aquí También Tú tienes Tú tienes Este De manera pública Tienes Un sql Connection Que se llama Cadena Conexión Que va a ser igual A new SQL Connection Y entre paréntesis Pues va Toda la cadena De conexión Esto es lo que tú Tendrías En la Clase de conexión ¿Verdad? Teniendo los videos pasados Como no los tienes Por eso te marca eso Pero a quien ya hizo Estos videos pasados Esto no lo tienen que hacer Y con esto Pues ya nomás le dices Este Aquí dice Using ¿Dónde dice Using? Este Ok Le das click ahí Y se agrega El dada SQL Y así solo la variable ¿Y qué pasó Con la clase de clientes? Aquí Oh Dios Ya no le voy a marcar error Pero sigue marcando A ver Voy a guardar Cadena de conexión La copio Voy a copiar Esa variable Y Ah sí es cierto El acento es el que Ahí está Bien Sergio Y con eso Ok ¿Qué le estoy diciendo Hasta ahí? ¿Sabes qué? Vas a ejecutar Un comando de SQL Y ese comando de SQL Lo que va a tener Dentro Como lenguaje de SQL Va a tener Que ejecutes el procedimiento Almacenado Conectándote al servidor Que te diga Esta cadena de conexión Recordarán que en un momento Se declaró la valor de conexión Les digo Si tienen los videos pasados Esto ya lo tienen ¿Sabes? Bueno Lo que tienen que hacer aquí Es ahora Bueno pues seguir Este Con los métodos Que permitan Que permitan seguir trabajando ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Es declarar un Data adapter Que en español Sería un adaptador Donde se almacenan Donde se almacenarán Almacenarán Los datos encontrados Y ese adaptador Pues va a ser simplemente SQL adapter Un SQL adapter Data adapter ¿No le puse data? Ah que menso Data adapter Data adapter SQL data adapter Ese data adapter Es como un SQL command Pero este es Es un adaptador Y va a tener un nombre Yo le puedo llamar Por ejemplo Traer Va a ser igual A un nuevo ¿Qué? SQL Dara Dara adapter Ahora aparece Ah es que tengo doble Así SQL Dara adapter Y Y ya Con eso Tengo ahí Declarado mi Data adapter Bueno Y ahora yo le voy a decir ¿Sabes qué? Ese data adapter Le vamos a añadir La ejecución De un comando ¿Cuál comando? El comando Que tengo arriba ¿Cómo se llama? Buscar Y entonces Ese comando De buscar Con eso ¿Qué va a hacer? El data adapter Se va a llenar Se va a llenar Del comando Buscar ¿Sí? Es lo que va a traer ahí Bueno Hasta ahí Hasta ahí Todo bien Y ahora yo declaro Un Declaro Data set Un data set Donde se almacenará La información ¿Verdad? Y entonces digo Data set Data set Va a ser un conjunto De datos Entonces yo le llamo Conjunto ¿No? Para tener un poquito De relación ahí Va a ser un nuevo Data set Y entonces Yo hago mi try Ya saben Cómo se hace un try Y aquí simplemente Le voy a decir Si salió un error Regrésame Un foul Pero también Le voy a decir Cadena Conexión Cadena Conexión Cadena Conexión Punto Close Si no Puedes ejecutarlo Cierralo Y regresame Un falso Para saber Que no fue Bueno En el try Yo le voy a decir Cadena Conexión Punto Open Ahora Cierro Y luego Le digo ¿Sabes qué? Pregunta ¿Qué voy a ejecutar Aquí? Yo tengo que mandar Ejecutar Todo Mi SQL ¿No? Mi SQL ¿Dónde está? Mi SQL Está En el SQL Command Que se fue A mi A mi Dar Adapter Entonces Como está En mi Dar Adapter Yo le ¿Cómo se llama? Mi Dar Adapter Se llama Traer Le digo Traer Punto Fill Ok El punto Fill Se va a ejecutar Dándole los siguientes Parámetros ¿Sí? ¿Qué parámetros Va a llevar? Fíjate bien Ahí que me dice Debes de darle Un data set A donde van a llegar Y debe de darle un nombre A ese data set ¿Sí? ¿Cuál data set Le voy a dar ahí? ¿Eh? ¿Ve? Conjunto Conjunto Y ¿Qué me va a regresar? Si se ejecutó Me va a regresar Un truco ¿Verdad? Hasta ahí Fíjense bien Mi método No me marca error Es el único que vamos a hacer hoy El que busca a todos los clientes No me marca error Es un booleano Todo bien Si se ejecuta Y se llena Mi Mi data adapter Si se llena Con un data set Llamado conjuntos Llamado, perdón Datos generales Si se llena Me regresa un truco Si no me regresa un falso Ok Pregunto hasta ahí ¿Están ahí ya? ¿Sí me siguen? Ok Pregunto hasta ahí A ver Cuando eso se ejecute Yo voy a poder recibir los datos En mi aplicación En la vista ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues datos no ¿Por qué no? Porque se me está diciendo Que le diga True Que si es verdadero O es falso Que existe Ok No es que le diga Que es true Sino que le estoy diciendo Que no me regrese Un truco O sea es booleano No te va a permitir El que va a realizar Con la información No, no, no Fíjate bien ¿Vas a hacer una verificación? ¿Qué le voy a hacer? Es booleano Y me va a regresar Mínimo un valor booleano Yo ya lo regresé Resón falso Si hay una bronca Y si no hay una bronca ¿Qué le voy a decir? Como todo salió bien Yo ya tengo todos mis datos En un data set Que se llama datos generales Dentro de un data adapter Que se llama traer ¿Qué voy a regresar? Regreso conjunto Regreso conjunto Regreso conjunto Conjunto Así es Salud, salud Salud, salud Bien Resulta Que yo estoy rezando Conjunto ¿Por qué? Conjunto Porque yo voy a necesitar Dar a set ¿Por qué? ¿Por qué? Dar a set ¿Por qué? Mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Ojo Si yo quiero regresar Un dar a set ¿Qué debe de ser el método? ¿A qué? ¿Qué debe de ser? Dar a set No lo sabían No saben que se puede declarar Un método como dar a set Y ahora sí conjunto Me dice sin broncas ¿Por qué? Porque tal como decía Urbina ahorita Bueno Si es un booleano Regreso a un malo booleano Pero como yo ocupo Si 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 puedes seleccionar Todos los clientes Ocupo que me regrese Pues todos los clientes ¿No? ¿Y cómo van los clientes? Van dentro de un dar a set En un data adapter Yo tengo que regresar Un dar a set ¿Sí? Recuerdo Ese dar a set Para regresarlo Mi método ¿Qué tiene que ser? Un dar a set ¿Qué pasa ahora entonces Con el método Perdón ¿Qué pasa si no encuentra nada? ¿Aquí qué voy a regresar? Voy a regresar también Un dar a set ¿No? Nada más ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia Entre uno y otro? Este falso Ya lo quito ¿No? ¿Cuál va a ser la diferencia Entre este dar a set Y el otro? Si encuentra datos Regresa el dar a set Con información Abajo Como no se puede ejecutar Regresa un dar a set O se ejecuta Pero no hay nada Me voy a regresar un dar a set Que es vacío ¿Sí? ¿Sale? Va a regresar un dar a set Vacío Y con esto Ya le agarramos ventaja Ya le agarramos ventaja A los métodos faltantes Ya tenemos el de guardar Ya tenemos el de buscar Todos los clientes ¿Sale? Y ahí está ¿Sale? Este ya nada más es copiarlo Y pegarlo en el código Que ya tienen hecho ¿Estamos? ¿Dudas? ¿De este? No Todo bien Me va a ser sencillo ¿No? No 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 No